Esto es Memorias de B y reportando también para mi libro Bueno, estamos en el GDC, estamos en el Soul Hall donde hace un momento salimos de la conferencia de Kaya Oye, ya confiamos que es el Meta J5 y todas esas cosas, alicinaciones, es el Meta J5 Pero bueno, estamos en un área de Upgating La verdad, tengo aquí cómo ganar el juego de ITK, el videojuego Un clásico, uno de los mejores juegos de todos los tiempos y lo tenemos aquí Exactamente Vamos a ver Un clásico Un panel Sin comando De todo Aquí Vean El color amarillo ahí Sí, el color amarillo No veo ni una gráfica cómo se ve el juego No Buena viejo ¿Qué está haciendo? Es una... 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 En... Es una... Es impresionante... Porque no hay mucho tiempo, tenemos un mucho más que hacer pero tenemos una copia de todo eso para incorporation, el posible mission osea son premios vean las consolas si vamos a mostrar esta parte rapido vete hermano Frogger Frogger esta para jugar bueno no creo que se acaban los créditos hay que sacar monedas mi amor miren ok estamos jugando bueno olvidenlo estoy malo en eso vean Dreamcast hay un Dreamcast ahi en frente es con solas venga tienen que ver esto vean no se como mueve la palanca mueve la palanca mueve la palanca mueve la palanca ajá ahi va a empezar el juego va a empezar el juego de las motos acelera acelera ah me mori ok creo que apesto pero bueno ese es Tron vamos mas para acá Asterix la verdad no me quiero envistir tanto y una de las mejores maquinas para mi de peleas lo siento pero a todos los fans es Mortal Kombat 2 vean esto Mortal Kombat 2 y esta en buen estado la maquinita vean no hay mejor que Mortal Kombat 2 y vamos para acá vean esto se me acorde de Iron Man siempre tenia el Dreamcast conocían de Kitty por dios no conocía eso vean el Sega es el Sega CD no? si el clásico el original esta algo desatalado pero bueno Dreamcast con pantalla y vamos para acá ya el ultimo ok vean esto es el kit de desarrollo es el kit de desarrollo ese kit de desarrollo grande este si? neta si ustedes alguien tiene estas cosas tienen que apreciarlas guardarlas en su tesoro cuidarlas mejor que su pareja su esposo su novio impresionante pero bueno vamos a continuar en la GDC y estamos en la de Arcade vamos a ir a mas conferencias y mas cosas recuerda estar en si nos en twitter que es Mojervas y tambien el de Tanuki T-A-N-T-A-N-U-K-Y en todas las redes sociales y Monterey Game Conference tambien hace presencia aqui buscando que mas llevar alla a Monterrey bueno esto es Memo Yervas TV y seguimos aqui en GDC quiero jugar por tanto por tanto por tanto aplausos zudo y **** que ent desde todo